¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es el lunes 10 de junio. Estamos comenzando cuando son las 13 horas con 32 minutos. La enorme e inocultable distribución de panfletos y medios magnéticos denigratorios en contra de los candidatos a presidentes municipales por parte de las coaliciones Puebla Unida y 5 de mayo, Antonio Gali y Enrique Agüera, cobró mayor vigor este fin de semana. En el momento más crítico se dio con la detención de 12 personas sorprendidas en flagrancia repartiendo discos compactos con contenidos en contra del ex rector universitario. De acuerdo con la ficha informativa número 97 del Ayuntamiento Capitalino de este domingo 9, a petición de parte y señalamiento directo, estas personas fueron aseguradas en distintas ubicaciones, presuntamente por repartir debajo de las puertas de las viviendas propaganda en contra del tricolor durante la madrugada del domingo. Los detenidos fueron Sánchez López Roberto, Díaz Carmona José Francisco, Muñoz Cuellar Marco Rodolfo, Rodríguez García Miguel Ángel, Rodríguez Saldaña Julio César, Rosas Díaz Víctor García González Miguel Ángel, Hernández González Guillermo, Mila Aguilar David, Mendoza García Maribel, Romero Hernández Alonso y Romero Hernández Octavio. Luego vino la guerra de comunicados, la coalición 5 de mayo expresó que Arturo Camacho Baca, asesor jurídico del candidato Enrique Agüera, denunció que por más de ocho horas intentaron presentar en la delegación norte de una denuncia en contra de estos presuntos delincuentes electorales, pero Alejandra Elba Palacios Montesinos, agente del Ministerio Público en turno, se negó a recibirla, argumentando que tenía que recibir órdenes de sus superiores. En el último párrafo del texto priista se añadió que Pablo Fernández y Fernando Moreno Peña, presidente priista y delegado del CEN respectivamente, afirmaron que los mismos detenidos revelaron que fueron enviados a distribuir propaganda negra por la agente de Tony Galli, candidato de la coalición Puebla Unida, a la presidencia municipal de la capital del estado. Luego vino el revire, Puebla Unida lamenta que sus adversarios políticos intenten involucrar a la coalición en el reparto de propaganda negra que ellos mismos se entregaron. La coalición Puebla Unida sabe que el mejor camino para avanzar y construir un mejor futuro es la propuesta y aceptación de la gente, por lo que exigimos un juego limpio en la última parte de la campaña. La Procuraduría General de Justicia se deslindó de los señalamientos a través de un comunicado. Dijo que esta dependencia estatal no está facultada para intervenir en presuntos actos de distribución de propaganda negra, ya que estos hechos son injerencia de la autoridad municipal a través del juez calificador. Lo anterior se precisa luego de que actores políticos mencionaron que agentes del Ministerio Público se negaron a recibir denuncias por parte sobre el aseguramiento de personas señaladas de distribuir materiales en contra de los candidatos. Esta misma mañana el delegado de la Secretaría de Gobernación Federal abrió la posibilidad de que el caso de los detenidos distribuyendo panfletos y contenidos denigratorios en contra de uno de los actores de la contienda política se ha llevado al seno del Pacto por México Capítulo Puebla. Un poco más adelante le vamos a precisar sobre estos detalles. Mientras tanto ya está listo mi compañero Julio César Morales. Es la bitácora de campaña de Enrique Agüera, el candidato de la coalición 5 de mayo, que ya advirtió que no se va a dejar robar esta elección. Julio César, muy buenas tardes. Fernando, buenas tardes, buenas tardes a nuestros amigos del auditorio. Pues efectivamente el candidato a la presidencia municipal de Puebla por la coalición 5 de mayo, Enrique Agüera, sentenció que no se dejará robar la elección y exigió a sus adversarios políticos respetar el voto de los ciudadanos. Esto luego de que el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado expresara la posibilidad de que los votos de algún candidato que decline a favor de otro se sumen a este último. En respuesta, el abanderado priista dijo que esta situación sería totalmente violatoria de la Constitución mexicana. Aseveró que están preparados para enfrentar a cualquiera que intenten manipular el sufragio. Yo lo único que les digo es que nosotros vamos a defender la elección. Si nos quieren robar la elección, que lo digan. Y si nosotros encontramos los argumentos jurídicos, las razones jurídicas, pues las vamos a señalar. Al final este es un país de leyes, nuestro país es un país de leyes. Y lo peor que le puede pasar a un ciudadano es que una institución, sea cual sea, la que sea, pase por encima de la ley. Y es Cahuera Ibáñez expresó su confianza en las instituciones y que éstas se apegarán a la ley, pero dejó en claro que quienes no lo hagan serán exhibidos precisamente para que los ciudadanos conozcan qué tipo de personas están al frente de ellas. Esto se dio, Fernando, luego de reunirse con miembros del Consejo Coordinador Empresarial a quienes les presentó su propuesta en materia de seguridad y desarrollo económico. Y en este sentido, pues también ofreció mantener y fortalecer el Instituto Municipal de Planeación, además de incluir a la iniciativa privada en lo que tiene que ver con las decisiones que estará tomando el próximo gobierno municipal. Fernando, el reporte. Gracias, Julio César. Muy buenas tardes. En la otra bitácora, la de la campaña de Antonio Gali Fallad, el candidato de Puebla Unida, Verónica Burto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestros amigos del auditorio. Con seguridad, alumbrado, pavimentación, alcantarillado y agua potable son los servicios que se pondrán en marcha de manera inmediata en la Junta Auxiliar San Aparicio, así lo aseguró el candidato de la coalición Puebla Unida, Antonio Gali Fallad, durante el recorrido que realizó este mediodía por la demarcación, acompañado de un grupo de vecinos. El candidato destacó que, como otros puntos en la Angelópolis, existen graves problemas en cuanto a la regularización de la tierra y, por ello, esta será una de sus primeras acciones, de manera que también se puedan concretar el resto de los compromisos. En entrevista informó que por la mañana se reunió con integrantes de la Asociación de Ateles y Moteles de quienes recibió un proyecto para la instalación de sanitarios públicos en el primer cuadro de la ciudad como parte de los servicios que los visitantes requieren. Hablaron del centro histórico, nos hablaron de estacionamiento en el centro histórico, de señalética que hace falta en la ciudad. Mucha señalética y, sobre todo, de manera histórica. El resto de la jornada visitará a la Junta Auxiliar de Sonacatepec y concluirá su casa de campaña en donde se prepara una evaluación de lo realizado hasta el momento. Respecto al tema que mencionaban hace un momento, ustedes allá en la camina, el candidato hoy habló, sin embargo, ayer se deslindó totalmente de esta situación y aseguró que más bien es la coalición 5 de mayo la que recurre a este tipo de acciones, Fernando. Son las 13 horas con 44 minutos en la mesa de trabajo. Me acompaña José Juan Espinosa, que es candidato a presidente municipal por San Pedro Cholula de la coalición Puebla Unida. José Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad de platicar contigo y con todo. Bienvenido a este espacio, José Juan, porque hacía días que queríamos compartir contigo algunas opiniones que vinieron a vertir aquí la semana pasada integrantes de la coalición 5 de mayo, en el sentido de que en tu campaña hay gente que está vinculada contigo, que son familiares tuyos y una serie de cosas. Mira, Fernando, creo que eso demuestra la desesperación de los competidores, de los adversarios. Nosotros no nos vamos a enganchar, no vamos a caer en provocación alguna, ni mucho menos vamos a perder el tiempo cuando hoy lo que los ciudadanos en San Pedro Cholula queremos es conocer a los candidatos, su experiencia, su formación, su capacidad y también las propuestas que tienen para el beneficio de San Pedro Cholula. Yo estoy convencido que por eso, por esa estrategia muy clara, funcionan nuestros principios y valores, los números nos favorecen. No vamos a engancharnos en esta guerra sucia, nosotros somos gente que está convencida de que la democracia tiene que ser una fiesta y no podemos estar repitiendo conductas del viejo régimen que ya mucho de año le ha hecho a la política en los últimos años. Dices, ¿los números te favorecen en qué proporción, José Juan? Mira, tenemos una ventaja amplia, claro que no nos vamos a confiar, estamos trabajando día con día y bueno, mucho de lo que están haciendo este tipo de actores políticos pues pretenden lastimarnos de cara a la ciudadanía de San Pedro Cholula. Por ejemplo, comenta que una regidora, Guadalupe Tecol Flores, es prima hermana mía, es un error, yo no tengo ningún primo hermano en mi planilla, esta ciudadana Guadalupe Tecol Flores es vecina de Santa Bárbara Almoloya porque en mi planilla hay auténticas mujeres chorrutecas participando y bueno, andan diciendo... Mencionaron también que tu padre es candidato a diputado plurinominal. Es una mentira, sería un absurdo, además no sería ético que ocupase un lugar en la lista plurinominal, son calumnias y bueno, se están diciendo muchas cosas. Hoy en la mañana, por ejemplo, nos enteramos que andan diciendo que vamos a poner el Cerezo en San Matías, Cocoyotla, donde está ubicada una escuela primaria. Porque una de tus propuestas es sacar el centro de readaptación social del primer cuadro de San Pedro. ...es quitar, reubicar el Cerezo que actualmente está a tan solo 15 metros del Selma. Es inconcebible, es irresponsable el querer que una cárcel se mantenga junto a un centro educativo. Entonces, nosotros ya dejamos claro que se va a reubicar fuera de la mancha urbana, en las orillas como se hizo en Tepeji de Rodríguez. Allá se construyó hace unos años un nuevo Cerezo, una nueva cárcel. Y el objetivo es reubicarla, sacarla del centro de la ciudad y se instalará en las orillas del municipio de San Pedro Chula. Pero no cerca... No cerca de ningún centro educativo. No cerca de ningún centro ni poblacional donde haya concentración de casas, no, ni educativo. Entonces, están cayendo en muchos errores. Y bueno, esta es una oportunidad para hacer un llamado a todos los hombres y mujeres libres de San Pedro Chulula que no se dejen engañar. No podemos morder el anzuelo, no podemos caer en la trampa. San Pedro Chulula tiene que lograr la unidad, la solidaridad, la corresponsabilidad para sacar adelante a nuestro municipio. Y vamos a concentrarnos en las propuestas. Nosotros sabemos qué es lo que quiere la gente de San Pedro Chulula, cómo lo vamos a hacer y con quiénes lo vamos a hacer. En el municipio de Puebla hemos visto, el pasado fin de semana, acabamos de compartir con la audiencia de Tribuna de la Tarde, este ejercicio discutible muchas veces, pero a veces necesario en las campañas, que es recurrir a las campañas negras. ¿Tú vas a entrar en este tema en San Pedro Chulula? Claro que no, no lo voy a hacer, sería irresponsable. Parte de lo que hoy tenemos que lograr en San Pedro Chulula es recuperar la confianza, la credibilidad en la acción política. Y yo creo que la campaña negra no te lleva a nada. Lo único que te genera es un hartazgo mayor en los electores, con tratar de confundirlos, con verdades a medias, con calumnias, con montajes. Entonces yo soy un agente decente, un político profesional que sabe que lo que los ciudadanos queremos, los ciudadanos libres, hombres y mujeres, lo que quieren escuchar son las propuestas, la trayectoria, la experiencia, el contrastar en función, por ejemplo, a los debates. Nosotros hemos invitado al resto de los candidatos a debatir, incluso hoy en la mañana dejaron plantado un medio de comunicación. Y bueno, nosotros vamos siempre a dar la cara, a privilegiar el diálogo como lo hemos hecho siempre. Y lo importante, Fernando, es darle claridad a los ciudadanos de qué es lo que está en juego en esta elección. Tienen de dos caminos, tienen de dos sopas, tienen dos opciones. Regresarle la ciudad de San Pedro Chulula a quienes gobernaron de manera consecutiva desde 1999 hasta febrero del 2011 y son los responsables de la triste realidad de San Pedro Chulula o apostarle a un gobierno de unidad, un gobierno cercano a la gente, como el que se ha logrado, por ejemplo, en San Andrés Chulula, donde al mismo tiempo que el PRI gobernó San Pedro, yo me gustaría saber qué fue lo que pasó, que no fuimos capaces de generar desarrollo y progreso como sí se hizo en San Andrés Chulula. Entonces, hay responsables. Hay un grupo de PRIistas que están muy nerviosos. Ya hablo de ese grupo porque no todos los PRIistas están con ellos. Hay muchos PRIistas que se están sumando con nosotros. Y es lamentable que pretendan volver a secuestrar el poder político en San Pedro Chulula. Gente que en su momento demuestran los cacicazgos, que le hicieron mucho daño a San Pedro Chulula, como hace muchos años le hicieron mucho daño a Atlixco. Hoy, por ejemplo, vemos una carta firmada por Ramón Blanca García, yerno de Filemón Pérez Cázares. Vemos esta misma carta firmada por Alejandro Oaxaca Carreón, diputado local suplente de Enrique Dojer. Vemos esta carta firmada por Francisco Castillo. Precisamente ese es el tipo de gobiernos que no queremos que regresen a San Pedro Chulula. Eso es lo que está en juego en esta elección. Queremos gobiernos como los que representaron estas personas. Ya saben qué opción deben de tomar los ciudadanos. Pero si queremos darle hacia adelante, Fernando, con propuestas serias, claras, viables, justificadas presupuestalmente y jurídicamente, yo estoy seguro que miles y miles de cholultecas van a seguir sumándose a este proyecto que encabeza Puebla Unida y Movimiento Ciudadano. Que haya mucha suerte, José Juan Espinosa, candidato de la coalición Puebla Unida por San Pedro Chulula. Gracias, Fernando. Te agradezco mucho esta oportunidad. Y cuantas veces nos invites, aquí vamos a estar para dar la carta. Esta es la casa de todos ustedes. Gracias. Gracias.